Más noticias, mira, aquí en la Ciudad de México despidieron a Carmen Elvia, esta mujer que fue hallada en un tambo, lamentablemente, en la Alcaldía de Iztapalapa. Brenda Salas nos tiene detalles de esto. Brenda, te saludo, buena tarde. ¿Qué tal, Cristal? Muy buenas tardes. Pues estamos llegando al Panteón de San Isidro, donde serán sepultados precisamente los restos de Carmen Elvia Velázquez, esta mujer de 48 años de edad que fue localizada sin vida, como bien lo mencionabas, en la Alcaldía de Iztapalapa. Carmen desapareció el pasado 15 de junio y fue vista por última vez con su entonces pareja, Mario Morales. De él no se sabe nada y, por tanto, se presume que pudiera ser el presunto responsable de este feminicidio. No hay otro nombre para mencionar lo que ocurrió con Carmen. En la mañana pudimos platicar con la expareja de Carmen Elvia y esto fue lo que nos comentó. Nosotros metimos, proporcionamos datos para la ubicación de esta persona desde un inicio, mismos que de una u otra manera en base al protocolo de actuación que lleva la PDI, en base al nuevo sistema penal, se obstaculiza mucho la justicia. Dice la Constitución que la Procuración de Justicia debe ser pronta y expedita y aquí ni ha sido pronta ni expedita. Cristal, pues hay certeza de quién fue la persona que terminó con la vida de Carmen. Sin embargo, bueno, las autoridades serán las encargadas de investigar este caso, que esperemos se haga justicia, porque eso es lo que está pidiendo la familia, los amigos, los hijos de Carmen que se quedaron sin su madre. Claro, y no es para menos, es ese grito que se replica en muchas partes de la República Mexicana con tantos feminicidios. Gracias por la información, Brenda. Vamos a seguir al pendiente, Cristal. Muy buenas tardes. Damos seguimiento, claro.